Buenas tardes con todos Bueno, mis disculpas por el adelantar la clase pero es por motivos personales en realidad que tienen que adelantar las clases No, bueno, pero... Bueno, me mencionaron que dos y cuarto podríamos ir empezando la clase para poder acabar antes de las tres o las tres la teoría Bueno, el tema a tratar el día de hoy es artritis reumatoide Esta enfermedad es una enfermedad muy frecuente si hablamos de enfermedades sistémicas es una patología que si bien el nombre se queda corto en el concepto de afectación sistémica porque no solo afecta el componente articular sino puede afectar varios órganos lo más importante es la discapacidad que puede originar Entonces, en base a esto es que se han elaborado pues diferentes esquemas terapéuticos criterios de clasificación y la patogenia está orientada principalmente a explicar cómo se produce el daño articular De forma secundaria uno puede extrapolar estos cambios al compromiso de órganos como pulmón, ojos que en realidad el mecanismo de daño es muy similar Entonces, lo que tienen que recordar es que estamos ante una enfermedad sistémica y no solo limitado a la articulación La naturaleza de la enfermedad autoinmune implica participación de inmunidad innata y inmunidad adquirida para hablar en términos generales La inflamación articular y por lo tanto los síntomas derivados como son el dolor, el aumento de volumen y la limitación de movimiento son los más característicos y la importancia de esta enfermedad a diferencia de otras enfermedades con componente articular es que pueden producir daño daño irreversible es decir, una alteración de la estructura articular produciendo limitación funcional y es lo que uno espera que no se produzca en estos pacientes y es por eso que actualmente se trata de hacer un diagnóstico lo más temprano posible es decir, antes de que uno evidencie daño radiológico, no daño estructural Bueno, es bien sabido de que la prevalencia es entre 0.5 a 1% dependiendo de la biografía y esto se ha respetado en las décadas anteriores es más frecuente en mujeres con respecto a varones la proporción pudiese variar entre grupos etarios si hablamos de niños o menores de 12 años de repente es muy cercano a la unidad o muy parecidos la diferencia entre uno y otro si hablamos de pacientes pues que por encima de los 60 años 2 a 1 sería la relación pero si comparamos con el grupo etario de mayor prevalencia que es etapa en la cual la mujer está en edad fértil pues en relación es 3 a 1 respecto a varones y mujeres por incidencia que también es variable de acuerdo a la localidad que uno estudia al igual que otras enfermedades existen factores genéticos factores epigenéticos y ambientales que van a influir en alterar la respuesta inmunológica el evitar que esta respuesta inmunológica se autolimite y por lo tanto persista todos los elementos celulares y moléculas producidas es lo que se conoce como una pérdida de la tolerancia inmunológica y es lo que vamos a tratar de ir refiriendo en detalle cuando hablamos de patogenia una vez que esto se produce se evidencia la manifestación clínica que es el aumento del volumen y dolor de la articulación es decir, la artritis nosotros debemos tratar de llegar de tratar de llegar de repente en el estadio pues inicial o indiferenciado que es la etapa en la cual teóricamente no existe un daño estructural bueno, la idea es llegar a eso entonces voy a presentarles el día de hoy herramientas para hacer diagnóstico temprano cómo hacer el diagnóstico temprano es parte de la exposición y la idea es evitar pues que el paciente tenga una evolución negativa existen fenotipos de pacientes con artritis reumatoide es decir, todos no tienen la misma evolución clínica pacientes con enfermedad muy agresiva y pacientes con enfermedad no tan agresiva ya están determinados factores de riesgo como genéticos factores en relación a la presencia de auto anticuerpos con el factor reumatoide el pequeocitulinado que influyen en la progresión de la enfermedad y eso lo vamos a ir conociendo el factor genético es importante se ha visto asociación entre familiares sobre todo en estudios como gemelos en los jugóticos en los cuales existe pues la la mayor prevalencia en en esta posibilidad de de parentesco ¿no? si les preguntan ¿qué tanto influye el factor genético? en la mitad de probabilidad o sea el tener algún gen asociado a enfermedad es muy muy prevalente es un factor de riesgo importante y de todos los genes referidos el HLA-RB1 es el más asociado a esta enfermedad existen diferentes subtipos ¿no? 0.4 y 0.1 está por estas latitudes del mundo ¿no? Latinoamérica son los subtipos más más influyentes incluyendo el Perú ¿no? y es de repente lo que más asocia pues a la probabilidad de tener enfermedad este gen asociado a la HLA-RB1 se relaciona con la codificación de una una secuencia de aminoácidos que se conoce como epítopo o epítopo compartido que no es otra otra cosa que una secuencia de aminoácidos que de acuerdo a las repeticiones que hay presente existe mayor riesgo a padecer la enfermedad y esto tiene relación con un proceso que se conoce como cicloinación la cicloinación es un proceso en el cual en los aminoácidos o las proteínas que tienen el residuo de arginina bueno se transforman mediante esta enzima la p-tividinta adenosine de aminasa se transforman en cicloinina ¿no? entonces ese proceso se ha visto que es importante porque es el que permite que las proteínas no sean eliminadas para que lo haga la destinación la p-tividinta De acá, de acá, de acá, hermano le cruza, ya no se ve, ahí está, no toman a pecho. Mediante esta enzima se encuentra en diferentes órganos, incluyendo el pulmón. Es predispuesta la formación de esta enzima en relación a algunos gérmenes, incluyendo la flora bacteriana intestinal y de la boca, a nivel pulmonar, en relación al tabaco, por ejemplo. Hay una mayor producción de esta enzima, lo cual genera mayor cantidad de aminoácidos por el residuo de citroirina. Este proceso de citroirinación es importante porque estas proteínas no pueden ser eliminadas. Al no poder ser eliminadas, pues, hacen que exista una persistencia de la alteración inmunológica. Y eso es lo que favorece a que la respuesta inmune, pues, se vea persistente. Genes son múltiples, pero no todos tienen relevancia clínica ni pronóstica. Entonces, los que de repente deben recordar, con motivos de cultura general, por así decirlo, son el HLA-R1 y el FTPN22, que es un gen más asociado al HLA. Pero existen múltiples genes que, como vemos en este esquema, es aún, pues, desconocido su función e interrelación en la patogenia de la enfermedad. ¿No? Siendo estos dos, de repente, los más relevantes, pero es muy complejo esta enfermedad, si hablamos desde el punto de vista de ese aspecto, ¿no? La confluencia con factores ambientales es importante. Hay muchas teorías que hablan de que la enfermedad empieza en un órgano diferente a la sinóvios, es decir, a la articulación. Por ejemplo, pulmón y tracto gastrointestinal son las teorías que más resaltan. Debido, pues, a que se ha demostrado que la exposición al tabaco y la formación de esas proteínas inculinadas influiría, pues, en una alteración en lo que corresponde a la respuesta inmunológica del pulmón. Y esto favorecería la liberación de auto-anticuerpos que se le daría a nivel de la sinóvios. Lo mismo puede aplicar para algunos gérmenes que dan enfermedad periodontal, como es el más conocido y que hay bastante biografía, es la profilomona gingivalis, ¿no? Que está muy relacionado con la presencia de enfermedad. Otros gérmenes gastrointestinales, también enterobacterias principalmente, también han sido relacionados. Y en menor grado, pues, los gérmenes del tracto geniturinario. Bueno, se confluyen los factores y se da inicio a una alteración en el sistema inmunológico que se traduce clínicamente como artritis. Bueno, ¿por qué más en mujeres con respecto a varones? Esto no está del todo conocido. Se sabe que sí existe una correlación, pues, entre la caída de estrógenos, por lo menos la producción normal o el pulso normal de producción de estrógenos, y una menor frecuencia de o severidad de enfermedad, ¿no? Y esta condición se da en el embarazo, con terapia de represa hormonal. Y en varones, la teoría tendría que ir orientada, pues, a la presencia en un grado, pues, deficiente de andrógenos masculinos. Algunos proponen que no es tal, ni no es la cantidad en realidad, sino la proporción entre hormonas masculinas y femeninas lo que originaría el factor de riesgo. Lo que les mencioné, la formación de estas proteínas citilinadas en relación a la exposición al tabaco y la mayor producción de esta enzima, que es la que va a generar el proceso de citilinación. No hay acá un evento posterior que no vamos a ver a más detalle en diapositivas diferentes. El tabaco es el principal factor de riesgo ambiental para desarrollar enfermedad. Hay estudios poblacionales que evalúan tres tipos de poblaciones, fumadores, no fumadores, y aquellas personas que dejaron de fumar. Y se ve como hay un cambio en la proporción de casos en relación al estado de ser fumador o no ser fumador. Comparando incluso los que dejaron de fumar, en el tiempo que dejaron de fumar, pues, redujo la frecuencia de enfermedad. Y esto es relacionado a la producción de estas proteínas citilinadas. Gérmenes múltiples, de repente, el que más atención ha tenido en los últimos años es este, ¿no? Por fibromonas principales. Y eso que de repente debemos recordar, pero múltiples gérmenes han sido reportados. Y cuando ustedes revisan un poco de las manifestaciones clínicas que dan estas infecciones, varias de estas dan, pues, cuadros poliarticulares simétricos, agudos, que obedecen o parecen ser un patrón reumatoideo. Algún factor, saludable, algún factor protegería, no, no está del todo específico o determinado esto, pero se habla, pues, de los omegas, la comida, pues, de origen marino, pescado, ¿no? Omega 3, vitamina D, pulsión solar, vitamina K, pudiesen tener algún beneficio en alterar la respuesta alterada que se da de esta enfermedad. Pero, bueno, puede ser sugerencia para el paciente, pero no necesariamente hay evidencia muy sólida. Entonces, con los cambios previos que se dan a la alteración inmunológica, nosotros, pues, podemos encontrar que la presencia de estas proteínas vitaminadas es muy importante. Ahora, esto representa sólo el 80% de casos de enfermedad. Porque existe un 20% de pacientes que son seronegativos para proteínas vitaminadas. Entonces, tienen, pues, como hemos visto en esa compleja red de genes, tienen otros mecanismos de daño o en el cual se produciría, pues, la enfermedad, ¿no? No del todo todavía descritos o conocidos. Entonces, recordar esto, que al final estas proteínas conllevan a un mayor riesgo, pues, de tener enfermedad y a una menor severidad. Y esto se ve, pues, en relación a la proporción de estos autoanticuerpos que traducirían la presencia de estas proteínas. Entonces, al no ser reconocido, se ve, pues, que existe coparticipación de células y elementos protéicos producidos tanto por inmunidad innata y inmunidad pirida, ¿no? Acá vemos la confluencia de los mismos con la presentación de antígenos y la participación de células tipo T y tipo B en cuanto a linfocitos. Bien. Esto que parece un esquema dibujado por un niño es más o menos lo que explica la enferma. Ahí vamos a ir viéndolo en detalle. Ahí van a ver que es bien sencillo de entender. ¿No? Empezando por la presentación de antígenos, la maduración del linfocito T, la coparticipación de otras células como la célula B, células monocito, el sistema monocito macrófago, y la célula residentes que incluyen, pues, fibroblastos, sinoviocitos, condrocitos, osteoplastos, ¿no? Que lo vamos a ver más a detalle. Entonces, el primer, o el evento más, uno de los eventos más resaltantes de la patogenia de la enfermedad, una vez que ya se altera la inmunidad por la tendencia inmunológica, es la presentación de antígenos. No recordar que, por ejemplo, un virus llega, es procesado a nivel citoplasma, solo una fracción de este es presentado en un receptor de este tipo de MHC, generalmente clase 2, y esto circula buscando, pues, alguien que pueda reconocer a este péptido, ¿no? En este caso tenemos a un, como ejemplo, al linfocito T inmaduro, o TH0, también se le conoce así, que mediante su receptor de célula T, pues, reconoce. Reconoce al antígeno que es presentado. Ahora, como ven, no existe algún cambio en la morfología conformacional del linfocito, o sea, no es un estímulo suficiente. Se requieren de múltiples moléculas que participan en el engranaje y en la activación del linfocito T. Y a estas moléculas se le conoce como coestimuladoras. Una de las más estudiadas es este tipo de interrelación entre CD80 y 86 por parte de célula presentadora y CD28 por corte de linfocito T, que actualmente, pues, existen formas, mediante fármacos biológicos, de bloquear esa interrelación. Y hay fármacos aprobados para el relativo de la reumatoide que actúan, pues, a nivel de inhibición de coestimulación, ¿no? Por eso es importante recordar esto. El ejemplo, y para que ya vayan familiarizándose con ellos nombres, es Avatacet. Es un fármaco que actúa a este nivel. Es una droga biológica aprobada. Se produce la maduración del linfocito T y por la presencia, bueno, o la liberación de algunas moléculas interleuquinas producidas por esta célula, podemos ver diferentes familias o una diferenciación a diferentes clonas familiares. En general, siempre se producen estas clonas, pero la proporción es lo que varía. Y existe una predominancia de uno u otro estilo de celular, ¿no? En AR, o arterios reumatoide, lo que predomina es la respuesta tipo TH1 y TH17 en relación a la producción de estas interleuquinas, ¿no? Siendo actualmente estudiada bastante la interleuquina 17 como una molécula, pues, importante, la patogenia. Y hay drogas que son aprobadas ahorita para otras enfermedades biológicas que probablemente pronto estén aprobadas para esta enfermedad, ¿no? En relación a esta serie de eventos. Ahora, todas estas moléculas van a producir una respuesta o van a tener consecuencias en otras células, incluyendo célula B. Antes se pensaba que la célula B solo tenía como función principal madurar, instalarse en un tejido, ser célula plasmática y formar anticuerpos que sirven como un método diagnóstico, ¿no? Actualmente se sabe que la célula B per se puede producir, pues, moléculas que generan alteraciones en las células residentes como la célula sinovia, generando proliferación de la sinovia y, por lo tanto, sinovitis, inflamación articular. Puede participar la célula B como célula presentadora. Cuando la célula dendrítica, de repente, ya no es capaz de cumplir esa función, la célula B puede cumplir la función de presentación de antígeno y perpetúa, pues, la respuesta inmunológica. Entonces, ya tenemos dos funciones, aparte de la producción de autoanticuerpos, que pueden servir como un método diagnóstico, pero recuerden, pues, que también una de las vías de complemento se activa por la presencia de este complejo sinmunológico. Entonces, todo esto, lo cual vemos con participación de inmunidad innata, lo cual incluye también complemento, y inmunidad adquirida, pues, favorece el daño articular. En una radiografía, a ustedes les va a llamar la atención los hallazgos, ¿no? La disminución de la densidad mineral ósea, que se conoce como osteopenia yuxa articular, y van a haber erosiones. Las erosiones pueden tener, de repente, doble explicación, ¿no? Por activación de osteoplastos, es decir, células recientes en el hueso, y también, pues, por el crecimiento de la sinóndria, ¿no? Proliferando e invadiendo el tejido óseo, en este caso, mediante la formación del panus o pano, ¿no? Y eso produce las erosiones. Pero la densidad mineral ósea sí se ve reducida o disminuida por la presencia de la activación de esta célula. Cuando hablen, si es que aún no han hablado de osteoporosis, van a ver que bastante de la patogenia de osteoporosis tiene que ver con la alteración del equilibrio entre estas dos moléculas, ¿no? Osteoprotegerina y randrigando, que son producidos por osteoblastos. Esta promueve la formación de hueso, esta promueve la resorción de hueso. Entonces, habrá, pues, un desequilibrio a favor del randrigando, ¿no? Lo cual favorece la maduración y, posteriormente, la acción del osteoplasto, que no hace otra cosa que resorción ósea, es decir, destruir todo lo que es la matriz de hueso. Y esto se produce en AR. Alguna vez se planteó que la enfermedad empezaba en hueso, ¿no? Porque hay evidencia de que antes de la afectación de la sinobia se daban los cambios ósea, pero eso quedó en una teoría que no tuvo fundamento luego. Se produce el crecimiento y la expansión de la sinobia gracias a que existe también formación de neovasios, lo cual permite, pues, la maduración y la expansión del tejido, ¿no? El tejido necesita de nutrirse para expandirse. Entonces, la neongiogénesis siendo favorecida por factores de crecimiento del endotelio es un hallazgo importante en histología de la sinobia. Y esto ha sido traducido y tiene una utilidad, pues, actual mediante la medición, mediante ecografía y la medición del flujo vascular, de microvasculatura para determinar si la enfermedad está activa o no está activa. Entonces, cuando vemos una mayor proliferación, vemos un mayor flujo sanguíneo. La modalidad de ecografía se conoce como power, el power doble o doble poder, que me permite, o es una herramienta actual para ver actividad de enfermedad y también para diagnóstico temprano. Y entonces, esto que se sabe en teoría, pues, ha sido llevado actualmente a la práctica, ¿no? Por eso es bueno recordar que existe ese proceso en la sinobia. Bueno, como les mencioné, las diferentes clonas producen diferentes citóxidas y cada una tiene alguna acción, pues, diferente favoreciendo la actividad inflamatoria o actuando sobre células residentes, ¿no? En general, es importante recordar esto porque algunas de estas moléculas son bloqueadas en forma terapéutica y nos permite, pues, un buen control de enfermedad, ¿no? Incluyendo la interloquina 1, la interloquina 6, el TNF alfa, por ejemplo. Entonces, vemos acá un esquema, pues, de la interrelación de todas estas citoquinas y cómo influirían estas en diferentes, pues, respuestas que favorecen el proceso inflamatorio. Y por eso uno puede entender la buena respuesta que tienen los fármacos biológicos cuando los damos en estos pacientes, ¿no? Sobre todo aquellos no respondedores. Y acá, bueno, este esquema trata de ver el rol actual que tiene IL-17 regulando esta respuesta inmunológica. Al final, todas las interloquinas que tienen, en mayoría, efectos proinflamatorios son las que predominan, pero también son producidas algunas citoquinas contrarreguladoras, pero no en la proporción de las anteriores, ¿no? Y esto favorece, pues, la persistencia del daño o de la inflamación en esta enfermedad. Bueno, hasta ahí es lo que es la parte teórica, aunque tiene un poco de traducción práctica, si hablamos del punto de vista farmacológico y del punto de vista, este, también de aplicación y conocer radiología, imágenes, ¿no? O con ultrasonido. ¿Preguntas ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Creo que, como están un poco frescos con respecto a inmunología, más o menos que no hay mucho problema en entender esto, ¿no? Bueno, nos encontramos entonces acá, ¿no? Ya pasó la etapa de alteración inmunológica y empieza, pues, a ver ya lo práctico que es el compromiso clínico, el dolor articular, el aumento de volumen. El paciente puede tener antes incluso de la inflamación articular síntomas inespecíficos como fiebre, baja de peso, hiporexia y otras manifestaciones clínicas, ¿no? Bueno, pero la etapa clínica que me interesa es esta. En este estadio indiferenciado, la definición es que no hay daño radiológico y es donde yo voy a tratar de ser, pues, diagnóstico. La artritis reumatoide tiene diferentes formas de presentación, ¿no? Inicios decidiosos, en gran mayoría, y, bueno, y en menor proporción, en 10 a 30% del curso brusco. La mayor parte de casos de pacientes, pues, tienen periodos de exacerbación y rendición de enfermedad. Son pocos los casos que tienen un solo episodio y son pocos los casos también que progresan y no responden a ninguna terapia, pues, instalada actualmente. Entonces, la mayor parte de casos, en realidad, se obedece, pues, a este curso, ¿no? La mayor parte de casos también son poliarticulares, abarcando o afectando articulaciones de pequeño tamaño localizadas a nivel distal. Estamos hablando de muñecas, articulaciones de las manos y pies y tobillos. Es la forma o el patrón reumatoide clásico de enfermedad, pero se describe en forma también importante la afectación monoarticular, siendo rodilla la principal zona afectada, ¿no?, de monoartritis asociada a esta enfermedad, como una variante clínica. Acá estamos viendo en número y en proporción vemos que las articulaciones pequeñas son las que tienen mayor frecuencia de afectación, ¿no?, principalmente manos, con metacarros falágicas, intercalinas proximales, muñecas. Ejemplos gráficos hay que describir, y siempre que describa, pues, señala en la zona anatomia, ¿cómo describiríamos esto? Aumento de volumen a nivel de intercalinas proximales, ¿no? Lo más notorio. Aparentemente de perfil debe haber una flexión a este nivel, de repente alguna deformación. Bueno, acá es más evidente la flexión en el nivel, pues, de la región metacarpofalángica, hiperextensión de interfalacia proximal, todavía no forma un pollo de cisne, pero probablemente lo haga. Si lo viese de arriba, vería la desviación hacia el lado de cubital, una tenosinobitis sin riesgo de arena, ¿no?, por compromiso de tenosinobias extensoras de la mano. Acá está la desviación cubital, chupotrofia y interocios. Siempre describan todo, ¿no?, pulgar en Z, que es como un cuello de cisne incompleto, ¿no? Bien, ojal de botumier o dedo en ojal, como quieran llamarlo. Acá hay un cuello de cisne también que se insinúa. La radiología típica, ¿no?, son cuatro hallazgos. Disminución simétrica del espacio, es decir, en todo el margen articular, disminución de la mineralización, que se conoce también como se pierde el yus articular, la presencia de erosiones, y en grados ya avanzados, alteración del alineamiento. Son los cuatro hallazgos radiológicos de este enfermedad. Bueno, de lo extraarticular que habíamos mencionado, lo más común es síntomas inespecíficos, constitucionales, pero también hay interacciones en lo que es la parte hematológica. Anemia por enfermedad crónica, o sea, normocítica, es lo más frecuente, esto en relación a liberación de algunos mediadores que tienen, pues, acción sobre la eritropoyetina. Creciendo a anglionar, esplenomegalia en forma rara, esto se conoce como síndrome de Felt, que es bien asociado con la utopenia. La presencia de púrpura en relación a las líneas más políticas también está descrito. Por la activación del osteoplasto, se entiende que hay osteoporosis y osteopenia en estos pacientes. La principal causa de muerte en estos pacientes son por complicaciones cardiovasculares. Los pacientes no fallecen por artritis, fallecen porque existe alguna complicación cardiovascular, y la más frecuente es cardiopatía disquémica. Por eso los pacientes tienen que tener un esquema de control de lípido, control de presión arterial, y todo aquello que predisponga, pues, a alguna alteración metabólica. No es obligatorio tener ese perfil y el manejo respectivo, porque de eso mueren los pacientes con la ER. Es un estado proinflamatorio, entiendan esto, y esto favorece también daño a nivel del deletello a nivel tardial. Pulmonar, bueno, es raro, es poco frecuente, y de lo más frecuente, si queremos llamarlo así, el compromiso de pleura, o como sin derrame, es lo más referido. Puede haber enfermedad pulmonar intersticial, y acá de repente hacer el deslite con compromiso o afectación, como complicación al uso de metotrexate, que también puede dar lo mismo. Por eso es que a todos estos pacientes le tenemos que hacer una prueba radiológica previa al uso de la droga, más usada y más sugerida, que es metotrexate, para diferenciarlo de una complicación de la enfermedad. La única forma de diferenciarlos es que no le hice evaluación previa, es solo con biopsia pulmonar, no podría hacerlo con imágenes. Los nódulos reumatoides, que normalmente uno los recuerda, localización subcutánea, también pueden estar en pulmones, van a ver o bloqueoctasis también. Las neuropatías por atrapamiento a nivel de la región del tarso y el carbo son las más frecuentes, ¿no? Si no meto uno del carbo, si no meto uno del tarso, por la alteración de la anatomía de muñeca y tobillo. También se describe en casos menos frecuentes, pues, polineuropatías sensitivas motoras en relación a vasculitis, pero es lo más raro. Si columna se ve afectada, la zona de mayor frecuencia es la articulación de 3C1C2, ¿no? Y esto puede producir una alteración del ligamento que fija la polisodontoides, produciendo una subluxación del mismo, y por lo tanto una compresión a nivel de la médula. Eso puede producir la neuropatía por compresión o, pues, subluxación de la polisodontoides. Que es la zona, pues, la región cervical que se puede afectar a la enfermedad. Las otras zonas suelen ser respetadas por la enfermedad. O sea, el dolor lumbar y dorsal en un paciente con AR busquen otra causa, ¿no? No piensen que es con la enfermedad. De oftalmológico, lo más frecuente es ojo seco, ¿no? En relación al compromiso de córnea y conjuntiva. Es lo más asociado, en forma rara, la región de la uvia, el cristalino, o, pues, lesiones más severas como la esclera y la esclera, ¿no? Es menos frecuente. Acá el ojo seco es lo más preferido. Yo le había dicho que los nódulos reumatoides son subcutáneos. Puede haber cambios en el aspecto de la palma por fragilidad capilar, ya sea en palmar o en otra zona. La vasculina también está referida. Generalmente de vasos pequeños y medio por compresos inmunológicos. Y las manifestaciones gastrointestinales casi todas son por fármacos. Incluyendo modificadoras de enfermedad de corticoides o AIMES, ¿no? Nódulos reumatoides, ¿no? Como se ve en la cámara. Un paciente con artilleros reumatoides. Uno podría pensar diferencial de esto de una gota, ¿no? Con topos. Entonces es una artilleros reumatoides. Acá también algunos se ulceró. En las regiones, pues, parecidas a las que afecta la gota. Enfermedad pulmonar intersticial con derrame pleural. Un EPIC, ¿no? Un paciente con AR. Epiescleritis, escleromalacia perforante, vasculitis con necrosis digital. Son complicaciones que podemos ver en estos pacientes. Y que tienen un manejo diferente al convencional que se da, pues, por compromiso articular. Esto ya es muy conocido en todos los textos. Se refiere de los criterios del año 87, en el cual te hablo, pues, de diferentes formas de evaluar las articulaciones, ¿no? Incluyendo la rigidez matutina, la afectación de articulaciones principalmente a nivel de manos, muñecas, incluyendo también de repente una zona más alta como rodillas y tobillos. El que sea simétrica, ¿no? Todo esto pudiese ser muy importante porque sí lo podemos ver en forma temprana. Pero si tengo solo estos hallazgos, eso no es suficiente para decir que es una artritis reumatoide. ¿No? Necesitaría algo más específico como anticuerpos, alteraciones de repente, anteriormente radiológicas, ¿no? Pero esto es muy tardío. Entonces, si mi meta actualmente es hacer diagnóstico temprano, el ver de todos los reumatoides y los cambios radiográficos no tiene mucho sentido pensar de esa manera. Por eso es que en el 2010 se crearon, pues, criterios nuevos que buscaban lograr, pues, un diagnóstico más adecuado, ¿no? Rompiendo el mito de que sean, pues, los hallazgos tempranos no son específicos, pero se le han agregado otros criterios que lo hacen más específicos. Entonces, como vemos, estos criterios son para clasificar la enfermedad, no son para diagnosticar. El diagnóstico de la enfermedad es clínico y por exclusión. Ese es más o menos el concepto que uno tiene que tener. O sea, conociendo cómo se presenta la enfermedad, cómo evoluciona la enfermedad, tú puedes hacer diagnóstico. Si tienes de repente anticuerpos asociados a esa forma clínica, ya tienes el diagnóstico hecho. No es que sumando puntajes, un puntaje determinado, si lo tienes ya es arrematoide, ¿no? Estos criterios tienen la intención de clasificar pacientes para estudios de investigación, para que sean poblaciones homogéneas y no entre, pues, pacientes falsos positivos, ¿no? En este caso. Entonces, si nos basamos en eso, y menos mal que lo menciona estos criterios, dice, primero tiene que haber dos condiciones. Tiene que haber, por lo menos, artritis. Tú no puedes plantear artritis reumatoide de repente porque un paciente tiene dolor articular y un factor reumatoide positivo. No, tiene, artragia no es lo mismo que artritis, ¿no? Entonces, tiene que estar demostrado que hay artritis. Para que tú pienses en tener de repente o clasificar un paciente como artritis reumatoide. Y lo segundo que tienes que haber hecho es excluir otras posibilidades. Entonces, ahí está el trabajo de uno de hacer diagnóstico diferencial artritis reumatoide para poder recién aplicar estos criterios. O sea, si existe eso, sí es viable que apliques esos criterios. Asumiendo que tienes esos dos criterios, o esas dos condiciones, acá los criterios me hablan, pues, del compromiso articular. Y como ven, le dan más puntaje mientras más se parece al patrón reumatoide. Menos puntaje a las formas atípicas. O cero, ¿no? De repente, incluso, una monoartritis, tu primera posibilidad no es artritis reumatoide. Ahí existen N posibilidades. Monoartritis crónica, ¿no? Por ejemplo. Por primera vez se incluye al pétido citrolinado. Entendiendo que es un factor pronóstico, un evento importante de la citrolinación para la ocurrencia de la enfermedad. E importan los títulos, porque se sabe que peor pronóstico mientras título más alto de pétido citrolinado y el factor reumatoide. Los reactantes de fase aguda como traductores de que estamos ante un proceso inflamatorio. Y también se rompe el concepto de que necesitamos observar, pues, más allá de un determinado tiempo para decir que es la enfermedad. O sea, antes tenías que cumplir un determinado tiempo de observación por un médico, por ser humano, incluso así se menciona, para que recién sea considerado el criterio. Acá no. Puedes tener pacientes que tienen, con los otros parámetros, llegas a más del puntaje sugerido, que es 6, sin necesidad que tengan 6 semanas de evolución. Y esa es una clasificación también, pues, lo pudieses hacer de esa manera, ¿no? O sea, un paciente con poliartritis que tenga 3 semanas de evolución, o 4 semanas de evolución y que tenga anticesas y factor reumatoide, cumple los criterios para clasificarlo, sin tener 6 semanas de evolución. No, a eso me refiero. Entonces, todo esto fue para hacer diagnóstico temprano, es la prioridad de diagnóstico actualmente, entonces tenemos algunos elementos que ayudan, ¿no? Pero todo esto está basado en la clínica. O sea, si yo tengo la clínica, esto sirve. Si no tengo la clínica, esto no sirve. Entonces, teniendo clínica, vemos que el factor reumatoide y el anticesas aparecen, pues, incluso años antes, ¿no? Por la alteración del sistema inmunológico. Por lo tanto, uno deduce que cuando se presenta la manifestación, ya están presentando los anticuerpos. Ahora, la proporción es diferente. El factor reumatoide, pues, de repente, es un porcentaje menor si lo comparamos con anticesas en relación a la posibilidad de tener anticesas reumatoide. En otras palabras, esto es más específico que el factor reumatoide. Ahora, el no tener no excluye la enfermedad. Hay casos que son seronegativos. Anteriormente, con mayor frecuencia, pero que existían otros métodos. Recuerden que el factor reumatoide es un anticuerpo que se dirige contra otro anticuerpo. Y este anticuerpo es de varios tipos, ¿no? IgG, IgM, IgA, IgE. Entonces, existen diferentes subtipos de factor reumatoide. El IgM es el más dosado. Pero existe, pues, un 15% que es de otro tipo y que no es dosado con los métodos, por ejemplo, igual de robos, látex, ¿no? Por lo tanto, hay posibilidad de que sea seronegativo debido a eso, que no es dosado con el anticuerpo. Con el IZ, de repente, eso ya no existe. Valor pronóstico es también muy importante. ¿Tiene valor diagnóstico? Sí, pero si existe en la clínica, suficiente. Pero, de repente, un valor agregado es el pronóstico. Título más alto, peor pronóstico. El valor pronóstico en AR significa, pues, mayor extensión del daño, mayor proporción, pues, de erosiones y probabilidad de tener afectación extarticular. Y menor respuesta, obviamente, a fármacos, ¿no? El anti-CCP es más específico y también cumple los mismos criterios, es decir, en cuanto a su valor pronóstico. Al igual que el AR. Ahora, si ustedes tienen los dos anticuerpos, ya es muy poco probable que el paciente no vaya a desarrollar la enfermedad. Tienen la ART, ¿no? Es muy, 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 muy poco frecuente. El Power Doppler, lo que les mencioné, valora la neovascularización. Entonces, el Doppler, poder o Power Doppler, se usa actualmente para medir actividad de enfermedad. Ahora, en el contexto de un paciente que hace proliferación de la sinóvia, no todas las enfermedades dan proliferación de la sinóvia, teniendo la clínica adecuada, el Power Doppler pudiese servir como un método de diagnóstico temprano de enfermedad. Bueno, en la ecografía también, bueno, podemos ver secuelas, ¿no? Pero la intención de esta depósito es ver que me ayuda para el diagnóstico temprano. Y en la resonancia magnética existe un hallazgo que se conoce como el EMA-Oseo, que es una señal de hiperintensidad a nivel del hueso, visto esto por la modalidad de STIR, en el cual se ve que en el lugar donde ustedes ven ese hallazgo, si ustedes no dan tratamiento, en un futuro ahí va a aparecer una erosión. Entonces, es un hallazgo de imágenes que predice o que traduce, pues, la posibilidad de que aparezca una erosión. Entonces, antes de que aparezca el daño articular. Por lo tanto, sirve para diagnóstico temprano. ¿Hasta hay alguna pregunta? Bien, el tratamiento es bien reducido, sí. Doctor, antes de los criterios de artritis formatoria, dijo que había dos puntos importantes, ¿cuántas eran? Para que tú apliques los criterios de clasificación, mencioné, ¿no? Tiene que haber artritis. Es como decir, el paciente tiene fiebre amarilla y nunca tuvo fiebre, ¿no? Es lo mismo, artritis. Tengo que evidenciar eso para poder aplicar esos criterios. Y lo segundo es excluir otras posibilidades. Imagina un paciente que viene con artritis de varias articulaciones en las manos, pies. Tiene un factor reumatoide positivo. ¿Eso es suficiente para decir pies a R? La respuesta es sí o no. No, porque de repente, en el tiempo, el paciente empieza a hacer caída de cabello, úlceras orales, derrame pleural. Cambia el diagnóstico, ¿no? Entonces, tienes que excluir otras posibilidades. Y tener paciencia, porque a veces esas enfermedades no se manifiestan en conjunto, pues, todos los síntomas, en un primer momento. ¿No te va a preguntar? No. Bueno, el tratamiento. ¿Cuánto tiempo está en el tratamiento? ¿Cuánto tiempo ya está en el tratamiento? Ah, ya. Bueno, ahorita lo vamos a mencionar, pero el punto de corte es 6 meses. Para cada parámetro. Pero ahorita sí vamos a explicar un poquito eso. El objetivo es remisión. Antes hablaba de disminuir inflamación, ¿no? Actualmente, remisión es la meta, ¿no? En peor de los casos, mínima actividad inflamatoria posible. Existen diferentes scores, pues, de actividad. No es el objetivo de esta charla, porque son scores que se usan solo en la parte de investigación, no tienen mayor aplicación clínica. Pero, de repente, han escuchado el DAS-28, el DAS-44, el CEDAI, el SDAI, todo eso evalúa los criterios de EULAR, o sea, todo eso evalúa, pues, remisión. O trata de valorar por un número que el paciente está en remisión. La idea es llegar a que el paciente, en otras palabras, pues, no tenga inflamación, dolor y que no haya daño articular. Y lo otro es que, si hiciste el diagnóstico, tienes que iniciar drogas antipraumáticas multiplicadas de enfermedad. Pues, antes, ¿cómo era? Antes era paciente diagnosticado a INES. Después, si no mejora con el INES, agregarle corticodiasis. Si no mejora con esto, antimaláricos. Si no mejora con eso, metotrexato, ¿no? Y pueden pasar 6 meses en que el paciente reciba una droga adecuada. Actualmente no, ¿no? Diagnóstico de hecho, se inicia las drogas modificadoras. Bueno, durante mucho tiempo ha existido múltiples drogas que actualmente, pues, han pasado, algunas de ellas han pasado a ser segunda línea, pero en el tiempo, el metotrexato es la droga que no ha podido ser vencida. Es la más antigua, la más usada, la más estudiada, la más combinada, y la que mejor efecto hasta el momento tiene. Solo, de repente, alguno que otro fármaco biológico ha mostrado superioridad en algunos aspectos. Entonces, vamos a hablar de eso. Antes yo ponía diapositivas que hablaban de los consensos de EULAR, o sea, el EROPEB, el ACR, y tablas, esquemas, que eran 7, 8 diapositivas, pero en realidad parece que no les ayuda mucho a ustedes. Entonces, lo he hecho así algo creado por mi propio puño y me parece que es más fácil. Bien, entonces, diagnóstico de hecho. Si ustedes tienen un paciente nuevo, obviamente, que nunca ha tenido tratamiento previo, usan drogas antipraumáticas. Eso ya está definido. La sugerencia es usar monoterapia. Esa es la sugerencia. Ahora, ¿qué drogas tenemos disponibles? Tenemos tres drogas disponibles, nada más. Metotrexato, leflunomida y sulfasalacina. Nada más. Como drogas, en dosis adecuadas, pues son equivalentes. La dosis de metotrexato oscila entre 15 a 30 miligramos semanales. La leflunomida, 20 miligramos al día. La sulfasalacina, 2 a 3 gramos diarios. Entonces, le das tratamiento ya sea con una o con otra, teóricamente. Pero por la evidencia que tiene y por la adherencia de los pacientes, metotrexato suele ser la primera línea. Entonces, tu primera pregunta sería, ¿mi paciente puede o no puede usar metotrexato? Las cuantilindicaciones van de acuerdo a la afectación de índole hepático. Se alteraciona en la función hepática o cualquier comorbilidad que incluya en la función hepática excluye el usar esta droga. Alcoholismo, o de repente hepatopatías por tipo de tumor inundiales contraindican el uso de metotrexato. Alteraciones hematológicas, puede que dan depresión de las tres series, siendo la serie de repente blanca y la roja las más afectadas. Intolerancia gastrointestinal, incluso las formas parenterales también da mucha nausea, vómitos a esta droga. Reacción dérmica de repente, dentro de lo más frecuente. Pudiese contraindicar. Pero si no existe esa contraindicación, debiese ser tu droga de elección. Y esto se usa, y recuerden que estas drogas no son antiinflamatorias, por lo menos en un inicio. Por lo tanto, el efecto no es diminuir dolor e inflamación. Entonces tú tienes que combinar esto con algo que modifique el dolor. Por eso es que usamos AINES, por eso es que podemos usar corticoides a bajas dosis. Dependiendo de la condición del paciente, usarás corticoides o no usarás. Si un paciente tiene, por ejemplo, una diabetes descontrolada, mejor no usar el corticoide. Si pretensión no controlada, mejor no usarlo. O la glaucoma, igual, ¿no? Y así podemos poner ejemplos en relación a las contraindicaciones que tienen los corticolios. Pero si no lo tuviese, y ustedes ven que el paciente tiene mucha afectación articular, no está de más usar el corticolio. Se sugiere no usarlo más allá, pues, de, idealmente de seis meses, para evitar todos los efectos secundarios que dan los corticolios. Si pudiese usar menos tiempo, mucho mejor, ¿no? Si no se pudiese usar, están los AINES como referencia. Bien. Si el paciente no mejora con una de las drogas, por ejemplo, metotrexate, tú puedes cambiarlo a otra droga, ¿no? Idealmente a sulfasalacina o a la efluenomida. Pero se ha visto que esto, en realidad, no modifica la enfermedad, pasados seis meses. Entonces, lo que se suele hacer es, en pacientes no respondedores, es dar terapia combinada entre estas drogas. Entonces, ahí tienes, pues, drogas como, o esquemas que incluyen, pues, metotrexate con la efluenomida. Anteriormente, una terapia muy, muy usada era terapia triple, con metotrexate, es sulfasalacina e incluyendo una droga antimalárica. Y de oxibloroquina o cloroquina más usado que en Perú, ¿no? Debido a que los antimaláricos también son drogas que son usadas en este esquema, pero no tienen la potencia suficiente de las otras drogas. Y actualmente están reservadas solo para terapia combinada o en caso, de repente, de mujer gestante. El cual no tiene ningún efecto teratogénico, que sí lo tienen las otras drogas, ¿no? Por eso son contraindicadas. Entonces, terapia combinada. Igual, seis meses es lo que se sugiere para ver respuesta. Si no mejora el paciente, pues, recibe, pasa a otro esquema de tratamiento. Entonces, estas son las tres drogas. Esta podemos considerarla como una opción, pero en circunstancias especiales. Los antimaláricos, incluyendo cloroquina, hidroxicloroquina, que cloroquina ya no hay en nuestro mercado, ya no la encontramos. Recuerden que el metotrexate siempre es con ácido fólico, ¿no? Porque inhibe una de las enzimas que tiene relación con la actividad de los coláticos. Bueno, no respondieron. Entonces, el paciente debe pasar a usar, pues, terapia biológica. Ahora, existe también una circunstancia en que, si el paciente tuviese factores de mal pronóstico, es decir, es un paciente con factor de hematolidio, anticespeo, de repente, el paciente tiene ocho, diez meses de evolución. Con menos daño de evolución, ya toma una radiografía, ya ven erosiones. De repente, usted dice, no, este paciente es muy agresiva, está en la enfermedad. Entonces, ahí sí es circunstancia en el cual uno, de repente, pudiese obviar la terapia combinada y desde la primera falla de monoterapia pasar a terapia biológica. Pero tiene que haber factores de mal pronóstico. Pero vamos a hablar de lo más convencional, ¿eh? Que no mejora a combinada, entonces, terapia biológica. Anteriormente, las guías hablaban, pues, de que los anti-TNF eran la primera línea y después, si no mejoraba con anti-TNF, usar drogas con otro mecanismo de acción, ¿no? Anti-TNF-Alfa. Estas son las cinco drogas aprobadas actualmente. Estas son las más antiguas, pero actualmente estas tienen mayor pureza porque son anticuerpos humanos o humanizados, ¿no? Diferente a estos anticuerpos son quiméricos, uno es una proteína de fusión, lo cual genera mayor reactividad al cuerpo a sustancias, a estos elementos extraños. Por lo tanto, pierde la eficacia por generación de anticuerpos contra estas moléculas. Entonces, estas son más puras, por así decirlo. Entonces, están siendo dejadas de usar, pero no es que no sean efectivas. Entonces, actualmente existen otras drogas que podemos entender su uso debido al lugar donde actúan, ¿no? Recuerden, pues, tribulación...